Con sabor a Sinaloa, y es el corrido que canta para bendirle un mensaje al joven conmigo castro del rancho de los mezcales de Rumahua y Guaguato porque castro así se llama, y le dicen el coquión, es mediano de estatura travieso y muy aguerrido, cuando lo llaman a pleito, nunca se pone amarillo cuantas veces ha peleado, ha tenido una razón si es enemigo ya sabe, tiene sobrado corazón mejor le saca la vuelta, empieza a jugar de traición Su gente siempre la busca, porque saben con certeza que si lo ocupan los pobres, de ellos nunca se avergüenza porque porque es gente humilde, nunca le saca la vuelta lo acompaña a su compadre, Peñuñuri se apeina y con orgullo lo dice, yo por usted doy la vida como madre, como hijo yo sé que quieren matarme, pero no más se les duerme yo sé que voy a llevarme, con esta cuarenta y cinco yo voy a hacer respetarme ya veré este idol en todos, ya terminé de cantarles pa' que maten al poquillos, primero hay que traicionarles pecho a pecho, yo no lo veo, las manos van a sudarles ¡Suscríbete!